La reducción del salario de los funcionarios fue muy progresiva. Los salarios de los empleados públicos más bajos se les congeló o bajaron un 1% y los más altos un 8, 9, 10%. Quiero decir que hablamos de, ya se nos olvida, cómo hicimos esa rebaja. En pensiones, las mínimas no las congelamos. Me parece que son dos índices de... Claro, es que tenía que reducir gasto y ya las partidas en el presupuesto en ese momento estaban completamente tan exigentes desde el punto de vista de las políticas sociales que o tocaba algunas sensibles como sueldo de los funcionarios o pensiones o no podía reducir. No toqué becas, no toqué educación, no toqué sanidad. Pero es que no las toqué después de haber incrementado notablemente.